¡Suscríbete al canal! Y que durante todo este año sigamos compartiendo todo lo que tiene que ver con informaciones, test drive y lanzamientos de la industria automotriz. Como verán, estamos en pleno verano y sin embargo, nosotros no nos tomamos vacaciones. Aunque no me puedo quejar demasiado porque estoy aquí en el mar y el campo que nos ofrece Pinamar. Y vinimos acá para mostrarte todo lo que las marcas están presentando. No solo presentando vehículos, sino también ofreciendo acciones como travesías, test drive, show en vivo. En fin, no te aburro, mojan palabras. Y te propongo que comencemos este programa conociendo la propuesta que ofrece Peugeot aquí en Pinamar. En el campo de Peugeot, ubicado en la avenida Bunge, a metros de la avenida del Mar. Donde la estrella es la flamante familia 207 Compass. Te invito a descubrir en este bloque todo lo que la marca de León está presentando aquí, en Pinamar. Como habitualmente ocurre en cada temporada veraniega en la costa atlántica argentina, la marca Peugeot desarrolla una fuerte actividad promocional en la ciudad balnearia de Pinamar. En su stand, ubicado en Bunge y del buen orden a metros del mar, la automotriz francesa exhibe una selección de productos que compondrán su oferta 2009. Como atractivo estelar, los visitantes podrán apreciar el nuevo 207 Compact Sedán, lanzado hace semanas y también las diferentes siluetas, que conforman la gama, berlinas de 3 y 5 puertas y SW. Otros vehículos de presencia destacada en el predio son los modelos 307 y 407, junto a los deportivos 207 RC y 207 Coupé Cabrio, más el 407 Coupé. Completa la muestra el modelo Sper, en sus configuraciones Tipi y Furgón, y la gama ampliada del mono volumen 807, que recientemente incorporó versiones nafteras de entrada a la gama, con un interesante reposicionamiento de precios. Con solo permanecer unos minutos en el stand, una se da cuenta que el 207 RC y el Coupé Cabrio son los preferidos de la gente. El primer impacto de este 207 lo da el diseño. No era sencillo crear un estilo luego del fenómeno 206, y al menos en este caso, Peugeot ha logrado una figura más agresiva y proporcionada. La ferocidad de las líneas de la trompa constituyen el nuevo rasgo estilístico de la marca. Si ya el 206 Coupé Cabrio era un vehículo cómodo para todos los días, esta versión convertible del 207 potencia todas las cualidades de su antecesor. El nuevo Coupé Cabrio se ofrece en dos motorizaciones, que al igual que el propusor del RC, están desarrolladas en conjunto con BMW, un 1.6 litro de 16 válvulas con 120 caballos, y otro de idéntica cilindrada, pero con un turbo que le permite ampliar su potencia hasta 150 caballos. En los dos casos la transmisión también es manual y de 5 velocidades. Por su parte, el 207 RC se ofrece con un motor de 1.6 litro con turbo de inyección directa, que ofrecen 175 caballos de fuerza. Peugeot ofrece al público la posibilidad de realizar test drive de los principales modelos de la gama. Los turistas que se acerquen al stand podrán participar en juegos de ingenio, compitiendo por atractivos premios de la boutique Peugeot, y además se han previsto actividades sobre pantallas atractivas y juegos de animación. El stand, cuya atención al público es de 20 a 2 de la mañana, estará operativo hasta el 28 de febrero. Como todos los años, Ford está presente en Pinamar, en la clásica esquina de Bunge y Libertador. Les propongo que conozcamos todo lo que la marca del óvalo está mostrando aquí, en la costa argentina. Esta temporada Ford nuevamente realiza acciones promocionales con actividades diseñadas especialmente para experimentar la propuesta de seguir moviéndose. En Pinamar, y durante 14 años consecutivos, el stand ubicado en la esquina Ford, Bunge y Libertador, comenzó sus actividades el 2 de enero. Desde allí, se invita a los veraneantes a disfrutar de un impactante show en vivo y a tomar contactos con los vehículos en exposición. En el stand se puede apreciar la renovada y moderna gama de vehículos y realizar test drive de martes a domingos de toda la línea de autos EcoSport 4x2. Entre las principales novedades se encuentra el nuevo Ford Focus, el Ford Focus Exe, que junto con el Ford Mondeo y la S-Max, completan los primeros referentes del Kinetic Design. Como novedades, también estará la edición limitada de la Ford EcoSport Night Running. Los veraneantes pueden encontrar una oficina central de atención al cliente con distintos puestos, como Ford Shop para la venta de merchandising, servicios Ford Post-Venta para obtener información sobre servicios y sobre la calle de pruebas, y K-Viral, donde los interesados pueden navegar en el sitio, recibir asesoramiento acerca de cómo comprar el auto y hacerse acreedor del mismo. Además, el público puede disfrutar de un show aéreo que combina destreza y coordinación, donde la adrenalina y el suspenso proponen una nueva perspectiva de movimiento. Ford cuenta además con la tradicional base Ford Off-Road, en Avenida del Mar y Arca de Noé, donde este año la marca del óvalo volverá a activar la acción de pruebas de manejo 4x4 desde la base en el balneario Los Delfines. De allí parten los test drive 4x4 en la Ford EcoSport, Ranger y F100 4x4 por los Medanos de Pinamar. Además, se pueden realizar diferentes tipos de travesía 4x4. En otro stand, ubicado en Bunge, al 1900, Ford Postventa apuesta nuevamente a la seguridad vial, brindando un servicio gratuito de triple control de seguridad, alineación del tren delantero, suspensión y frenos, el control de presión de neumáticos y la correcta calibración y control de emisión de gases. Las acciones que Ford propone este verano buscan transmitir diseño, modernidad y tecnología, acercar sus productos al público, ofreciéndole diversión y entretenimiento en una temporada de verano que promete ser tan divertida como innovadora. En Pinamar también hay lugar para las acciones de seguridad vial. Eduardo Bavícola, director de las operaciones de seguridad de Bridgestone, nos cuenta cuáles son las acciones que la marca está desarrollando en la frontera y además da algunos consejos para aquellos que quieran ingresar a los Medanos con su camioneta. Desde hace 7 años, Bridgestone sigue estando acá en la frontera, acá en Pinamar, haciendo un operativo de seguridad que tiene varias partes. Una de esas es desinflar las gomas a la gente para que pueda andar por la arena y no encajarse y no perjudicar el embreaje o levantar temperatura en el motor. La otra cosa que hacemos es que cuando la gente sale por un tema de seguridad, vuelve a inflar las gomas porque en la playa hay que andar con 14, 15 libras y es una presión muy baja para lo que es la ciudad o la ruta, es una presión hasta peligrosa. Entonces, por un tema de seguridad, volvemos a restablecer la presión ideal que corresponde a cada vehículo. Esta es una de las tantas acciones que hace Bridgestone durante todo el año. Durante el año se han hecho charlas para mujeres, concientizaciones de manejo 4x4, cursos de manejo para clientes, infinidad de acciones, otras acciones donde se le hace un chequeo a los neumáticos de cada vehículo y se da un informe escrito para que la gente tenga conciencia. A veces la gente no sabe que tiene mejor una cubierta con un globo, un corte o está muy gastada y no sabía que había que recambiarla. Entonces, bueno, le damos una información brindada por unos técnicos que nosotros hemos capacitado para este tipo de actividad. Al margen de todo esto, nosotros a la gente que llega a nuestro stand de Pinamar, le damos un teléfono. Si tiene algún problema en la playa o se encaja o se queda sin batería, nosotros podemos acudir, después que nos hacen el llamado, a auxiliarlos en forma gratuita. Para esto tenemos dos vehículos de distinto porte, uno para los vehículos más chicos y después un vehículo de mayor importancia, que es para sacar algún vehículo o en una condición muy complicada o un vehículo muy pesado que se encaje o tenga algún problema. Nuestros dos vehículos están equipados con cubiertas Briston Duller, AT, son cubiertas que realmente en la arena hacen una diferencia abismal respecto a otro tipo de cubierta. Es una cubierta que se adapta a todo terreno, o sea, anda muy bien en la nieve, anda muy bien en el barro y anda muy bien en el asfalto, que es algo muy difícil de lograr que una cubierta ande en los tres terrenos a la vez bien. Es importante que la gente que viene por primera vez y los que no vienen por primera vez traten de tener una convivencia dentro de los médanos o la playa, o sea, mantener la derecha como si estuvieran andando por la calle. Cuando yo subo un médano y hay una trepada, yo siempre me tiro a la derecha, cosa que si tengo la desgracia que me encuentro alguien de frente y el otro cumple con esa norma, vamos a tener espacio físico para poder esquivarnos. Después, no andar entre los coches y el mar y el agua, porque por ejemplo la gente que tiene chicos, los chicos salen de los coches y van corriendo al agua, como su terreno normal, y a veces la gente no lo sabe, y quiere andar por la parte mojada del agua con su cameta porque piensa que es más seguro. A lo mejor es más seguro para el que no sabe manejar bien, pero es muy inseguro para la gente que visita o está veraneando en esta zona. Y después, la gente que anda en cuatriciclo tiene que tener en cuenta que las pick-up de gran porte tiene una inercia que en la arena se hace más notable cuando yo hago un esquive o quiero frenar, los tiempos de esquive y las distancias de esquive y de frenado son muy diferentes a un cuatriciclo. Entonces la prioridad, ante una duda, la tiene el vehículo más pesado. O sea, el vehículo más pesado necesita más espacio y más lugar para hacer la maniobra. Por último, también queríamos avisarles que en Mar del Plata estamos presentes en el balneario del Automóvil Club, en Punta Mogotes, con un chequeo de seguridad totalmente gratuito, y donde está funcionando el simulador de choque, que aquellos que quieren experimentar lo que es un choque a 15 kilómetros por hora y ver cómo trabajan los cinturones inerciales, pueden tomar conciencia de lo que es un choque y ahí empezar a pensar si esto es a 15, qué pasaría a 20 o 30 si no tengo el cinturón.